No nos vamos a dejar callar, es el mensaje de periodistas y ciudadanos alrededor del mundo. Pero la lucha en defensa a la libre información no está nada fácil. La libertad de prensa a nivel global se encuentra en su punto más bajo en 13 años. La reconocida organización no gubernamental Freedom House acaba de publicar su gran reporte anual de libertad de prensa. Nos metimos ahí de cabeza y esto fue lo que encontramos. Obviamente los países donde las cosas están peores son autocracias. En Corea del Norte, en Cuba, en Irán, en Eritrea y en Uzbekistán, no solo los periodistas terminan en la cárcel o peor, sino que se suspenden las comunicaciones durante disturbios sociales o eventos políticos. La historia se repite de Myanmar a Etiopía a Venezuela. Que las autocracias controlen la información no es ninguna sorpresa para nadie. Pero sí encontramos otras sorpresas en este informe. La primera es que la manipulación mediática es un producto de exportación. Así es, los gobiernos de China y Rusia, que ya controlan totalmente los medios domésticos, ahora se están volviendo gigantes en exportar propaganda y desinformación a países vecinos. Y a países al otro lado del mundo. No hay que ir muy lejos. ¿No recuerdan el papel que jugaron los medios estatales rusos y los soldados digitales en las elecciones estadounidenses? Aunque claro, según el presidente Donald Trump, no fue culpa de Rusia, sino de los propios periodistas de Estados Unidos. Lo de Rusia son puras noticias falsas. Son noticias falsas propagadas por los medios. Sí, noticias falsas. Y eso nos lleva a la segunda sorpresa. Atacar a los periodistas no es solamente una estrategia de gobiernos autoritarios. Los medios de comunicación arremeten sin control para intentar herirnos con sus flechas venenosas. Así es, todos estos personajes son políticos en democracias, como Estados Unidos, Filipinas, Polonia y Sudáfrica, donde se han dedicado a los políticos a atacar la credibilidad de los medios independientes, a insultar a periodistas y a deslegitimar sus fuentes de información. Y hablando de democracias, o de democracias donde da miedo ser periodista, démonos un paseo por América Latina. Oigan este dato. De los 633 millones de habitantes en la región, un 95% viven regiones consideradas no libres o parcialmente libres en términos de libertad de prensa. Quiero repetir ese número. 95% están en países no libres o parcialmente libres. Esto se llama, en cualquier país del mundo, se llama tráfico de influencia. Esto se llama tráfico de influencia. Ese es el periodista boliviano Carlos Valverde, el 3 de febrero del 2016, destapando un novelesco caso de tráfico de influencias que involucraba hasta el presidente Evo Morales. Pues ese escándalo le costó al presidente la posibilidad de postularse a un tercer mandato y le despertó la ira al gobierno. Carlos Valverde, el soplón de la embajada americana. Carlos Valverde, el torturador. Carlos Valverde, el periodista trucho. Se nos hizo difícil escoger qué parte mostrarles de la diatriba del señor ministro de la presidencia, porque por más de una hora se dedicó a atacar la prensa del país en pleno Congreso de la República. El gobierno ha calificado a varios periodistas, a medios independientes y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como miembros de un cartel golpista de la mentira. Incluso lanzaron un documental sobre esta paranoica hipótesis. No nos podemos dejar sorprender por esta campaña insidiosa del cártel de la mentira. Sabemos que hay gobiernos que se recuestan en las amenazas y la intimidación pura y dura a meter periodistas a la cárcel, pero cuando esto no funciona, los enemigos de la libertad de prensa tienen otras herramientas. A veces usan inversionistas fantasmas que compran periódicos y canales de televisión. Otras veces se recuestan en la ley, en las cortes. En Brasil, por ejemplo, las autoridades lanzaron más de 50 demandas contra 5 reporteros que estaban investigando los ingresos de miembros de la rama judicial en el estado de Paraná. Y hay una tercera sorpresa. No solo los gobiernos quieren callar los periodistas. Los periodistas se enfrentan a presiones de grupos empresariales y dueños de medios, de agentes anónimos en la Internet, de fuerzas policiales y de bandas criminales. Brasil, Colombia y Honduras están entre los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Y ni hablar de México. México es hoy considerado el tercer país más peligroso para ser reportero. Solo le ganan Siria y Afganistán, países en plena guerra. La más reciente víctima fue un galardonado periodista que se dedicaba a investigar a los narcos. Javier Valdés. Su trágica muerte lanzó protestas en México y países vecinos. A este paso podemos esperar seguir viendo cada vez más protestas. Es una lucha que no va a parar. Por Javier Valdés y por tantos más como él. Por los periodistas desplazados, exiliados, encarcelados. Por los medios censurados y prohibidos. No nos podemos dejar callar. ¡Gracias!